Hablando de vivencias, hablando de vida, fundamentalmente, bueno, hay un tema que queríamos abordar y abordarlo seriamente, que es el tema que se relaciona con patologías. En este caso en particular, hacer referencia a una patología como es el cáncer de colon. Y por eso nos acompaña hoy, está con nosotros el doctor Edgardo Cura, que más allá de todo, sabemos que está un poquito engripado y le agradecemos que haya hecho el esfuerzo de llegar hasta acá. ¿Cómo le va, Edgardo, amigazo? Un gusto verlo. Gracias por acompañarnos. Bueno, fundamentalmente, este tema es un tema que preocupa porque se está conociendo la cantidad de casos que hay en lo relacionado a esta patología, el cáncer de colon, y fundamentalmente ver un poco también cómo prevenirla, ¿no? Saber que todo lo que se detecta a tiempo es curable. Bueno, justamente, esta patología, lo que más estamos viendo en la actualidad, que es como que hay una epidemia en gente joven. Eso no se veía antiguamente, las causas no están bien descriptas todavía. El cáncer de colon es una patología muy frecuente en la parte oncológica, ¿no? De alta mortalidad. Fijate vos que en Estados Unidos hay más de 100.000 casos de cáncer de colon al año. El colon, generalmente nosotros en la parte oncológica lo dividimos en colon izquierdo, el colon derecho, colon izquierdo y recto. Exacto. Y 50.000 casos de cáncer de recto. Y en los últimos tiempos, por eso es tan importante la prevención de hablar de este tema, porque se ve una disminución debido a que se están detectando lesiones premalignas, que son los pólipos. Claro. Los pólipos, generalmente, es como empieza a veces el cáncer. Hay dos tipos de pólipos. Tenemos el pólipo hiperplásico y el pólipo adenomatoso. Generalmente, el que es de transformarse en cáncer es el pólipo adenomatoso. Y esos pólipos no es que aparecen de un día para otro, ¿no? Tienen un tiempo. Generalmente, el promedio es aproximadamente 5 años. Por eso es importante a veces... Ahora los estudios que realmente son muy fáciles y accesibles de hacer, que son las colonoscopías, detectan estas lesiones y pueden ser resecados los pólipos. Y una vez resecados los pólipos, se termina el problema, ¿no? Claro. Muchas veces esos pacientes nos llevan a transformarse ese pólipo en una lesión maligna, ¿no? Las lesiones, generalmente, esas células que se reproducen en formas descontroladas, las provocamos muchas veces nosotros mismos. Y ese pólipo, que empieza a crecer, a medida que va creciendo, se va descontrolando más. Y cuando se produce la enfermedad maligna, que generalmente comienza en la capa interna del colon, el colon tiene varias capas. Por eso, empieza en la capa interna, que es la mucosa, y de ahí va infiltrando hasta la pared. Cuando más se infiltra, digamos, mayor es la agresividad que puede tener y mayor puede ser la predisposición a que vaya a ganglios o a distancia, ¿no? Que es a otros órganos, por ejemplo, de diseminación. Y ahí es como hablábamos siempre, siempre tiende a complicarse un poquito los tratamientos cuando la enfermedad tiende a ser más avanzada, ¿no es cierto? Sí, hablábamos, Doc, de adenomatoso o lo que entendemos por ahí, que luego se convierte en la patología de lo que se dice o se denomina como adenocarcinoma, ¿no? Sí, el adenocarcinoma es la patología ya maligna. Ya maligna. Ya es la patología maligna. Bueno, dígame, el ciego, que es uno de los lugares del intestino que por ahí se menciona mucho en relación a esto, el ciego, ¿qué...? El ciego sería la parte del colon derecho. La parte del colon derecho. El colon derecho. También es de producirse cáncer, adenocarcinomas de ciego, tanto de ciego, colon ascendente, transverso, descendente. Entonces, generalmente, el ciego, el ascendente y el transverso, nosotros lo decimos los cánceres de colos proximales o derecho. Y los distales, que son el izquierdo, sigma y recto, serían los distales. Generalmente tienen un comportamiento completamente diferente. Por ahí son más frecuentes. Nosotros, en lo que vemos, en lo que nosotros tratamos de la parte de radioterapia, son más los cánceres de recto, ¿no? Ajá. Que son cánceres frecuentes, generalmente se dan en pacientes más de 50 años. Esa es la estadística. Pero, como te decía antes, también estamos viendo gente muy joven. Bueno, el tratamiento generalmente, el tratamiento primario es el quirúrgico, ¿no? Sí. Sobre todo en los cánceres de colon, ascendente, transverso y descendente. Y quimioterapia. Bien. Cuando tenemos estas patologías en cáncer de recto, depende el lugar y la ubicación que tenga, es lo que nosotros hacemos tratamientos neoadjuvantes. neoadjuvantes es antes de la cirugía, reducir la masa tumoral para poder ser resecada la... Sí, sí, discúlpeme, lo corto un chiquito. Ahí está. Quería acomodarla. Ah, sí. Sí, siga. Bueno, esos son tratamientos que dependen el tamaño de la enfermedad. Nosotros podemos hacer tratamientos antes o después de la cirugía. Pero siempre el tratamiento primario de la cirugía. Salvo casos avanzados, ¿no? Que ahí no pueden operarse y ahí necesitamos recurrir o a la radioterapia o a la quimioterapia. Sí, Lucianita tiene una pregunta. ¿Los síntomas cuando uno tiene que comenzar a preocuparse de que algo no funciona bien en el colon? Los síntomas generalmente son... Muchas veces debutan con obstrucciones intestinales, depende de la localización, o dificultad para ir de cuerpo, digamos, si son de rectos, materia fecal encinta, diarreas. Todos esos son síntomas, por ahí, obstructivos, ¿no? ¿Pérdida de sangre? O obstrucción. Y la pérdida de sangre generalmente son esos tumores que son más infiltrativos. Esos generalmente tienen pérdida de sangre. Muchas veces los confunden algunos con hemorroides. Si tiene pérdida de sangre el paciente, tiene que ir a consultar inmediatamente, ¿no? Para que el especialista vea si puede ser... Y hacerlo un diagnóstico, ¿no? De lo que puede hacer. Porque es muy frecuente también que puede ser sangrado por un hemorroide y no significa que el paciente tenga cáncer, ¿no? Sí. Yo tengo una consulta, Doc, y con esto se nos queman todos los papeles. Porque decimos, ¿cuáles son las causas? Y hemos descubierto que con el cáncer, por allí, no hay causas. No hay causas. Y no se sabe de dónde viene, pero se manifiesta. En el caso del cáncer de colon, ¿cuáles serían las posibles causas? Una de las causas son lo que te digo de, por ejemplo, la enfermedad hereditaria, ¿no? La enfermedad hereditaria es muy importante en el cáncer de colon. Esas familias que tienen pólipos o antecedentes de pólipos, o síndrome de Lyng. El síndrome de Lyng es una patología, un síndrome, por ejemplo, que lo que hace es alterar un ADN, que el ADN ese participa en la reparación de los tejidos. Porque estos son tejidos que alteran su ADN. Entonces son mismas células nuestras que transforman su ADN y se empiezan a reproducir en forma descontrolada. Entonces, si esos antecedentes... Bueno, después lo que siempre hablamos, ¿no? Tiene relación con el fumar, con la obesidad, con la hipertensión. Por ejemplo, en Estados Unidos hay uno de los lugares de mayor casística porque tiene mucha relación y no se sabe bien en las razas afroamericanas, por ejemplo. Tienen más predisposición a tener cáncer de colon. No hay tanta relación entre mujer y hombre. Generalmente es más o menos lo mismo. Se tiene una tendencia un poquito más a ser más frecuente en el hombre. Pero bueno, la mejor manera de prevenirlo es que si hay antecedentes hereditarios, va a hacerse una colonoscopía cada cinco años. Tampoco es que vos todos los años no tenés que hacer un estudio de esas características porque el crecimiento es lento. En transformarse un pólipo lleva cinco años. Y un pólipo transformarse en un cáncer lleva cinco años más. ¿Entiendes? O sea, que no es que esto te ocurra de un día para otro. Por eso yo muchas veces le digo a la gente cuando va a consultar y dice ya tenemos que empezar, podemos empezar lo más rápido posible. Esta patología no es de hoy. ¿Entiendes? Esta es una patología que viene de años. Y más cuando más avanzado es. Doc, una pregunta más. Y bueno, Ernesto, me diagnosticaron cáncer de colon. ¿Qué hago? ¿Cómo procedo? ¿A quién me dirijo? Bueno, si su médico se le diagnosticó cáncer de colon, primero tiene que preguntarle a él qué cáncer tengo. Si está diseminado, si es localizado, si necesito hacer otros estudios más, por ejemplo, de lo que ya tengo. Otra pregunta importante es, el médico, ¿usted tiene experiencia en tratarme el cáncer de colon? Mirá vos, qué interesante. ¿O necesito que usted me derive? Un especialista, claro. Claro. Después, de acuerdo a los tratamientos, ¿qué beneficios me van a dar estos tratamientos? Esa es una pregunta que el paciente tiene que hacer. ¿Estos tratamientos me van a curar? ¿Van a prolongar mi vida? ¿Qué toxicidad tienen estos tratamientos? ¿Y si en mis medios puedo hacerme estos tratamientos? ¿Y si usted necesita derivarme? Esas son preguntas clave que un paciente tiene que hacer. Que las haga usted, doctor, me llama la atención. Porque realmente cuestionarse... Seguro. Muchas veces el profesional tiene toda la buena intención, pero quizás no el conocimiento, entonces necesita un especialista. Claro, y porque todo eso va a llevar a que el tratamiento tenga un éxito. Porque si uno arranca mal con un tratamiento, entonces es muy difícil de poder arreglarlo o mejorar. ¿Me entienden? Perfecto. Realmente interesantísimo el tema. Y seguramente, bueno, aquellas personas que por ahí tienen sus dudas o han tenido la posibilidad de recibir alguna, digamos, operación, hacer alguna operación o le han estirpado algún... Sí, han tenido algún cáncer de colon o le han sido la estirpación. Porque muchas veces debuta con una obstrucción intestinal y tiene que operarse de urgencia. Y no se llegó ni siquiera a ver qué es lo que tenía el paciente y de golpe se encuentra con un cáncer de colon, ¿no? Cuando hay pólipos... Sí, si hay pólipos, ya los gastroenterólogos que tenemos en nuestros medios tenemos excelentes especialistas, muy bien entrenados, que ellos mismos resecan esos pólipos y generalmente van a la anatomía patológica para, digamos, ver si son enfermedades premalignas o no. Perfecto. Doc, muchísimas gracias, como siempre. Gracias por el aporte y por lo humano que hay detrás del profesional. Gracias. Muchas gracias por estar. Gracias.